Amigas venimos a Juguetirama por los regalos de navidad y aprovechamos para llevar los regalos del día de reyes para las que no son de méxico el 6 de enero se festeja día de reyes ese día cortamos también la rosca y bueno aquí ya vamos a escoger los regalitos para los niños para el bebé quiero un carrito o un montable para cuando vaya al mandado pues lo lleve ahí y no lo esté cargando porque pues si ya está pesadito tiene año y medio pero está bastante grandecito así que estamos viendo este la posibilidad de llevarnos este está bonito me gusta el color aunque vi uno este que me gustó más en copel pero en copel no aceptan vales así que vamos a aprovechar y nos vamos a llevar este esa es una como cuatrimoto pero pues es para niños más grande así que pues no no es posible que llevemos ese y por aquí están las bicicletas ellos ya tienen demasiadas bicicletas bueno mi niño el grande dejó varias así que pues no creo comprar y por aquí está la área de niñas así que voy a seguir viendo en los otros pasillos por aquí están estos otros dos carritos en color rojo están bonitos pero siento que están muy pequeños así que no no me convencen me gusta ese este dinosaurio pero él tiene el perrito de fisher price y no le hace caso así que pues no tiene caso que lleve ese dinosaurio y por allá al fondo ya está mi esposo este está buscando el tren que quiere mi hijo con sus abuelos tiene el tren tomás y siempre que llega a visitarlos está ahí pegado horas y horas porque le encanta así que nosotros le vamos a comprar uno igual para la casa además le gusta mucho la caricatura y para mi niño le voy a estar llevando otro vagón porque si no se van a estar peleando ustedes ya saben cómo son los niños y bueno este va a ser su regalo de mi niño este de tres años ya nada más vamos a comprarles pues otros este pues unos carritos u otra cosa que complementen sus regalos a ellos les encantan los carritos así que vamos a llevarles un paquetito a cada quien aquí hay diferentes modelos aunque a mí me gustan más los clásicos este le dije a mi esposo que llevara uno pues moderno y uno más clásico para el niño chiquito y el moderno para el niño de tres años miren quiero mostrarles que bodega ahorrera tiene la opción de apartar regalos a nosotros ya no nos alcanzó el dinero y por eso dejamos apartadas estas tablets de aprendizaje me pedían el 10% yo dejé más y bueno me encantó la idea porque si no tienes dinero al momento pues puedes apartar los juguetes de tus niños y después ir abonando o irlos a liquidar lo único que no me gustó es que si te piden una comisión por hacer digamos que este proceso pero pues es una buena opción si quieres irlos pagando para el día de reyes o navidad amigas y que creen nos fuimos a la caravana navideña de coca-cola este es un desfile con carros alegóricos de coca-cola que hacía año tras año pero a raíz de la pandemia este pues dejaron de hacerlo por obvios motivos y este año retomaron estuvo en varias ciudades y el día de hoy estuvo aquí en la ciudad de méxico esta caravana salió de rojo gómez este y bueno pues la verdad me lancé me arriesgué fue en la noche y de donde yo vivo ahí donde fue la caravana son aproximadamente dos horas hubo tráfico si fueron dos horas más o menos y la espera pues si también fue bastante esperé como una hora a que llegara la caravana pero pues estuvo bonito me gustó vean aquí hay bailarines se detuvieron un momento a dar su show y los carros alegóricos ni se digan estuvieron espectaculares con mucha luz ahí va el osito de coca-cola y atrás de cada carro alegórico iban bailarines con sus coreografías navideñas obvio tuve un carrito alegórico preferido el favorito fue el de santa claus pero ese llegó al final aquí pues van estos con música con bailarines igual este no duró mucho pero pues estuvo muy padre algo que me encanta es que coca-cola tome iniciativa y haga este tipo de eventos donde inviten a que toda la gente tenga ese espíritu navideño no he visto otra empresa que haga esto y bueno es algo que me parece muy muy bonito de su parte obviamente es una empresa muy grande donde si tiene los recursos para hacer este estas caravanas pero pues se agradece no cualquier empresa hace este tipo de eventos y bueno a mí me gusta asistir a todos los desfiles caravanas y todo lo que tenga que ver con navidad así que por eso me vine y se agradece es un clásico este que coca-cola saque pues ya sea productos ya sean como que cosas decorativas para navidad y este año pues me sorprendieron con esta caravana porque yo nunca había venido y bueno les comento no soy una persona que consuma mucho coca-cola no para nada no es promoción pero pues si me gusta esta parte de coca-cola que este invite a todos a celebrar la navidad en familia y bueno al último salió este el carro alegórico que fue mi preferido que fue que es el más representativo yo digo para toda la gente y es el carro alegórico de santa claus viene aquí enseguida es el más esperado y en el que más la gente pues celebró aplaudió y bueno estuvo súper padre esta caravana así que amigas espero y les haya gustado el vídeo y así como santa claus les mando muchos abrazos muchos besos deseando que tengan unas felices fiestas decembrina que estén junto a sus familiares que perdonen y que sea una navidad y un año inolvidable para ustedes me despido nos vemos en un próximo vídeo